...terreno de juego pero que tiene sin dudas como gran desafío, como gran objetivo quedarse con esta Copa de Italia, un torneo que no ha podido ganar Juventus desde que Cristiano llegó a la Vecchia Signora y hoy tienen el camino al SPAL, un equipo de la Serie B, un equipo de la segunda división para tratar de meterse en las semifinales, donde ya lo espera Inter que ayer eliminó a Milan y lo que podría conformar una semifinal fantástica pensando ya en las próximas dos semanas en un compromiso que será ya de ida y vuelta Hoy Juventus con algunos futbolistas juveniles para ver, para disfrutar que estaremos también observando en cuanto a su rendimiento y con algunos de los experimentados, ni hablar del caso de Gigi Buffon que será el arquero titular y que estará desde el comienzo hoy jugando para tratar de meterse en semifinales Con Gigi Buffon a la cabeza Gigi Buffon en el arco Dragosin, uno de los chicos de Laide, Miral y Frabota Rabiot y Faioli en la mitad de la cancha Bernardeschi, Aaron Ramsey y arriba Álvaro Morata El albanés Berilla, ex hombre de Lazio en el arco El ligeriano Ocoli, Vicani y Ranieri Son los tres centrales, dos carrileros Lorenzo Dickman y Cernicola en la izquierda La orden ya del juez Y ya estamos viendo, ya está Nuestro colega Rino del correr y de la acera Querido Rino Ventura La verdad que enriqueciendo Sin duda es la transmisión Así que el abrazo grande para ellos, debe ser una comunidad muy grande La pelota le va quedando Para aquí Rabiot el remate, al arco Cruzado y desviado La buena aproximación de Juventus Una llegada El equipo de André Buscando otra vez Juventus Allí se viene la lluvia, atención al remate, al arco La respuesta del arquero Terminó salvando Berilla, lo volvieron a probar al arquero El remate de Álvaro desde afuera Otra vez cerca Juventus No son respuestas A ver qué opinan Contaquila tiene Flocari Va Flocari al arco El remate alto de Flocari Se la saque de meta pero Volvió a avisar Flocari Atrás Rabiot, se viene Rabiot contra el área No lo puede enfrentar Rabiot, penal Penal sobre Rabiot Sí señor, penal La falta cometida allí por Vicari El árbitro le va a sacar tarjeta amarilla El jugador de Juventus No, es que no le creía Sino que no me parecía Ahí va Morata para darle Morata que le pega Gol 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 De Juventus Asegurando Morata marca el primero en 15 minutos Que le ha estado cerca Álvaro Ahora aprovecha de penal A mí está adelantado Flocari Sí, está adelantado Se la tiró libre indirecto para Juventus Insistiendo Juventus Atención, buscando Kulusevski Kulusevski Remate la respuesta del arquero Dando rebote largo Digo controlar Berilla Está de Oco Le quedó para Frabot Insiste por aquí Morata Mordido para Ramsey Disparo de Ramsey No le pegó bien Bueno, tropellando Llegó Juventus Estuvo cerca del segundo la Juve Habilitado Ramsey Sí, sí estaba Justico Por el número 23 El toca atrás Va llegando Fagioli Ver qué hace Fagioli Le quedó pasado Le quedó para Frabot Gol 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 Lazo de Juventus Lo hizo Fragota Toda, absolutamente Toda la jugada fue de Kulusevski Por acá, por allá Lo fue Mariano Elote y la ha perdido de Miral Y aquí se viene Flocari Atención La tiene Flocari Flocari El arco El remate desviado Volaba Gigi Se lo saque de meta De Juventus Rafael Álvarez Ah, mira vos Dice Para mí la Juve De Pirlo Dejaba muchas dudas En el comienzo Con el tiempo Se fue consolidando Gracias Guarda Morata Luchando Morata Missy Loli Que marcaba Quedó caído Ahora Morata Missy Loli Que lo golpeó A Morata Prefiere jugar atrás Conte Miral Cuando el árbitro Anuncia el final De la parte inicial Con los goles marcados Tomovic y Zala Juan Si, se va Vícar Y que tuvo un primer tiempo Para el olvido Se fue Vícar Si, es así Aparte Para Dickman Allí se viene Dickman Mete el centro Al área Terminó devolviendo Gigi Terminó devolviendo Contra el área El cabezazo Atención La viene Demetiendo Delay Quería Morata Vio golpeado Berilla Había offside A ver que cobra el juez Viene Morata Tiene Morata Metió Morata Llega Frabota Y está el tercero Frabota No pudo llegar Por adentro Ramsey Bueno Otra vez Frabota Que es peligrosísimo Cada vez que va el ataque Cobrazo de Delay A correrse Viene Kulusevski Va Kulusevski Le pudo entrar con fuerza Le dio mordido Termino contra Controlando Berilla Allí se viene Kulusevski 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 Controlando el arquero La metieron atrás Atención Llega Dishman Terminó pegando En la marca Quedó golpeado Tendrán que atenderlo Así es Raviot Después de Ahora Traspiro Otra vez Ramsey Atención Que ganó Se viene Ramsey Va por el tercero Ramsey Berilla Que salva Después completa El despeje En el fondo Sacando Espósito Se ha salvado Se está encontrando Un piste Me parece Así el centro Contra el área La pelota que cruzó Terminará siendo salida Por el otro costado Que reemplazó Y aunque sea muy temprano Ya lo voy a decir Para mí A la figura de la cancha Que es Frabota Sí, también Dishman Mente Dishman Pero está la tensión El remate al arco Le había pegado Sey de frente Qué chance que tuvo aquí Espal para descontárselo Insistiendo otra vez por aquí El Espal El remate al arco Le había pegado Balotti Termina controlando El arquero En la serie A Contra El todopoderoso Milan De Fabio Capello Así remataba Kulusevski Jugaba Senzini A ver qué pasa con esta La partida No le quedó para Kiesa Mete Kiesa Kulusevski Al tercero Y está Para conseguirlo Lo pudo conseguir Historia sentenciada Historia terminada Para que Juventus Asegure su pase A semifinales La Graca El rebote Insiste La Graca Le quedó Kiesa Y está Kiesa Gol 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 De Juventus Sigo Kiesa Para decorar el resultado Amigos Sea bienvenido a su nuevo video Por el canal Soy Ricardo Y bienvenidos Y tenemos noticias De que Lautaro Martínez O más bien El Inter acaba de meter Una cláusula de recesión Anti Juve Y otra Anti Barça Diferentes Ya que Acaba de firmar contrato Y parece ser que Una de ellas es que Por ejemplo Si se quiere ir para Barcelona El equipo de Cataluña Debe abonar 110 millones de euros Para poder pagar La cláusula de recesión Pero Si se quiere ir A la Juventus La Juve debe pagar 150 millones de euros Obviamente Porque es rival directo Del Inter Y parece que Eso se conoció El día de hoy Y todo el mundo dijo Wow Y recordemos que Di unas palabras O declaraciones La autora Martínez Para la caseta de los por Que dice Si me equivoco Me enfado Siempre he querido jugar En el Inter Y ganar en el escugeto Aquí Solo pienso en trabajar Trabajar y trabajar Para ganar con el Inter Así que Lautaro Comprometido más No puede estar Recordemos que lleva 40 goles Convertidos en 111 encuentros Y de ahí saltamos A Italia De igual Porque hoy se conoció De que Carlos Sainz Acaba de montarse Por primera vez En su vida A un carro De Ferrari Más específicamente Al SF71H De 2018 Carro que se corrió En la temporada De Formula 1 Y hizo tiempo Muy parecido A lo que realizó Charles Leclerc Así que por ahora Podemos decir que Carlos Sainz A nivel Está ahí preparado También Recordemos que son Pre-temporada Especial para ellos Porque Carlos Sainz Nueva gente Para que les guste este video Para que les guste este video No olviden suscribirse Y comentar Totalmente gratis Como siempre Nos vemos en la próxima Chao 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 Chao